No, no, una tarea que venimos peleando hace un tiempo y especialmente en estos momentos políticos nos vemos agravados porque hay sectores de la política progresiva que nos quieren convertir a General Rodríguez de alguna manera en lugares de asentamiento, por lo cual no lo vamos a permitir. Y debido a los últimos sucesos que hemos tenido en estos últimos meses, por lo cual tenemos comentarios de la gente que vienen, que los traen de la capital, que los quieren dejar acá, que les prometen terreno, que hay sectores involucrados a General Rodríguez, por lo cual le cometen agrimensura, le hacen falso papelerío, o por exfuncionarios que también les prometen terreno que no son de ellos, que tienen propietario, es la lucha contra la usurpación y el compromiso que tiene el señor Intendente y a través de quienes habla de no permitir que General Rodríguez se nos convierta en el día de mañana un lugar de asentamiento, por lo cual gente de otros lugares que no son de General Rodríguez quieren tomar derecho a algo que no les compete, que no es de su propiedad y que tanto daño le hacen al crecimiento de General Rodríguez, ¿no? Y Barra, bueno, esta ayuda de los abogados es una ayuda muy importante para la policía. Sí, sí, exactamente, es darle mayor apoyo al trabajo nuestro policial y con el aval que logramos ayer de la Fiscalía también para hacer un trabajo conjunto, mancomunado y llevar a un éxito a la actuación policial y judicial, ¿no es cierto?, para evitar el flagelo de lo que es el tema de las usurpaciones. Pero, Ronnie, usted estaba diciendo que precisamente este tema es un problema en realidad de todo el conurbano, no es solamente General Rodríguez. Exactamente, el tema de las usurpaciones es una problemática en general, pero bueno, con el aporte del municipio, con el cuerpo de abogados, hay un asesoramiento técnico inmediato que va a aportar la fluidez para resolver la situación, más cuando son usurpaciones masivas o gente que viene con documentación apócrifa o falsa, que dice ser dueño de lugares, de terrenos o de lotes o de los que quieren usurpar, cuando no lo son. Ese asesoramiento hace que a raíz de la intervención policial y juntamente con la Fiscalía, más el cuerpo de abogados que aporta la municipalidad, lo resuelvan rápidamente. Daniel, estos temas ahora van a ser mucho más fácil, trabajándolos, digamos, como se dice en flagrancia, ¿no? Claro, el tema es que nosotros hace un tiempo lo venimos trabajando infragantemente, pero bueno, lo único que logramos es que esta gente se retire del lugar. Pero evidentemente vienen días complicados, viene el verano, días largos, donde la policía hace una ardua labor los fines de semana especialmente, y no damos abasto con la cantidad de móviles que tenemos atendiendo a este tipo de usurpaciones, que mientras tanto te salen por una puerta, te entran por la otra, ahora dándole la judicialización que corresponde y la parte legal de parte de la policía y nuestros abogados, ya el tema va a ser más controlado, y a medida de esto vamos a tener realmente las denuncias de aquellos que de alguna manera venden con papeles apócrifos y traen a este tipo de gente para luchar contra esto, de lo que te dije hace un rato, que General Rodríguez no se nos convierta en lugares de grande asentamiento y estamos totalmente dispuestos, porque es el mandato del señor Intendente, de darle tranquilidad a nuestro vecino y cuidar su propiedad, que es lo que corresponde. Bueno, también conocimos algo de la formación de un comité por el tema del cerro climático. Bueno, ya estamos en los próximos días, el lunes lo vamos a alargar, que estamos trabajándolo, ya hemos tenido reuniones con el señor Intendente, ya el lunes van a tener la información concreta de los que vamos a formar.